Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de segundo de bachiller dentro del tema de campo gravitatorio y del bloque de Leyes de Kepler. La masa del planeta Júpiter es aproximadamente 300 veces la de la Tierra, su diámetro 10 veces mayor que el terrestre y su distancia media al Sol 5 veces mayor que la de la Tierra al Sol. Bueno, apartado a razones, ¿cuál sería el peso en Júpiter de un astronauta de 75 kilos? Bien, apartado a... Pues un astronauta el peso en Júpiter será igual a la masa del astronauta, que la masa del astronauta permanece constante, por lo que sería 75 kilos multiplicado por la gravedad en Júpiter. Y la gravedad. De aquí, lo único que nos faltaría calcular sería la gravedad. La gravedad... En Júpiter... Sería igual a... La constante de gravitación multiplicado por... La masa de Júpiter... Partido por el radio orbital de Júpiter al cuadrado. De aquí voy operando. Y tenemos que... La constante de gravitación multiplicado por la masa de Júpiter, que según he enunciado es 300 veces la de la Tierra. 300 por la masa de la Tierra, partido por el radio de Júpiter, digo, el radio orbital de Júpiter al cuadrado, que según nos dice el enunciado es 10 veces el de la Tierra. 10 por el radio orbital de Júpiter al cuadrado. Aquí podemos agrupar la constante de gravitación con la masa de la Tierra y el radio de la Tierra al cuadrado. Y obtendríamos que la gravedad de Júpiter es igual a 3 por la gravedad de la Tierra. Así que ya sustituyendo en la ecuación del peso de Júpiter será igual a la masa que hemos dicho que es 75 kilos multiplicado por la gravedad, que es la que es 3 veces la gravedad de la Tierra. Y la gravedad de la Tierra, según he enunciado, nota que es de 10. Lo que nos daría un total de un peso en Júpiter es 2250 newtons. Con esto acabaríamos el apartado A. En el apartado B nos pregunta que calculemos el tiempo que tarda Júpiter en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Y que lo expresemos en años terrestres. Bien, apartado B. Pues de acuerdo con la tercera ley de Kepler, cualquier planeta que gire alrededor del Sol verifica que el periodo al cuadrado partido por el radio orbital al cubo tiene que ser igual a constante. Por lo que el periodo de la Tierra al cuadrado partido por el radio orbital terrestre al cubo va a ser igual al periodo orbital de Júpiter al cuadrado. Partido por el cuadrado partido por el cuadrado partido por el cuadrado partido por el radio orbital de Júpiter al cubo. Bien, de aquí también por el enunciado sabemos que el radio orbital de Júpiter es 5 veces el radio de la Tierra. Así que, operando en esta igualdad tendríamos que el periodo de Júpiter al cuadrado partido por el radio orbital al cubo que como acabamos de decir es 5 veces el terrestre. 5 veces el radio orbital de Júpiter al cuadrado partido por el radio orbital de Júpiter al cuadrado partido por el radio orbital de Júpiter al cubo. Bien, pues de aquí solo tendríamos que despejar y tendríamos que el periodo de Júpiter es igual a la raíz de 5 elevado al cubo multiplicado por el periodo terrestre. Por lo que nos quedaría 11,18 por el periodo terrestre. Lo que significa que el periodo de Júpiter es de 11,18 años el terrestre. Con esto acabamos el ejercicio, ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute.